Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Un vídeo rapidito de un invento que hice relacionado con el vídeo anterior. Aquí estamos viendo un caso con arroz porque las tricodermas se pueden reproducir en arroz. Esto es arroz de perro, o sea, lo más arroz que viene partido, arroz de mala calidad que viene para guisarle a los perros, pues más barato imposible. Entonces estoy haciendo este experimento a ver si el paquete de tricodermas y microrizas que compré hace unos días, que ya apliqué, tenéis el vídeo, es justo el vídeo anterior a este, pero si no voy a poner una etiqueta aquí en el vídeo. Es bastante interesante y explico todos los beneficios que trae este hongo de tricoderma. Pero como son un poquito caros, vamos a hacer un experimento. Esto solo es un experimento, yo esto no lo he hecho nunca. E intentar reproducir ese hongo en arroz. Y qué más barato que el arroz que viene para animales, para perros. Entonces lo que he hecho es eso, guisar un poco de arroz. Hay que decir que el arroz no hay que guisarlo completo, completo, sino como a medio guisar, por lo que estuve informándome y viendo en otros vídeos también. Aquí lo tenéis y nada, lo he puesto en unas bolsas de estas herméticas a ver si funciona el experimento. Y así, en caso de que funcione, que no estoy seguro de que vaya a funcionar, porque esto lo bueno es hacerlo, que voy a sacar otro vídeo, porque también me sobró un poquito de este arroz que hice en el caso. Y voy a intentar capturar esos microorganismos de manera natural, o sea, para no tener que nosotros comprarlos. O sea, y encima esos microorganismos ya están más adaptados a tu zona. Pero eso ya es para el vídeo de, a ver si puedo mañana o cuando pueda, va el siguiente vídeo. Y nada, aquí estamos viendo, ya he puesto el arroz en estas bolsas, más o menos a la mitad. Van más o menos, pues más o menos la misma cantidad de arroz aproximadamente. Y nada, lo que voy a hacer es, directamente, sinceramente, no sé si lo estoy haciendo bien. No sé si esta es la manera adecuada de hacerla. O sea, yo no sé si esto se va a reproducir. Esto solo es un experimento que estoy haciendo por si funciona. Si funciona, ya sabemos que comprando un paquetito de estos podemos nosotros hacer una reproducción en nuestra casa y podremos ahorrarnos bastante dinero, porque en vez de comprar, compras un paquetito y ya después ya lo sigues tú reproduciendo con arroz en tu casa. Pero bueno, yo no aseguro nada. Esto solo es un experimento. Dentro de una semana o algo así, miraremos a ver cómo está ese arroz y a ver si nos ha funcionado y si no, pues nada. Y nada, lo que vamos a hacer es sencillo. O sea, abrimos el... Ahora se va a ver, perdón por la... Porque no se vea. Abrimos el paquetito y nada, simplemente añadir un poco... Yo calculé así, o sea, ni hice medición ni nada. Lo cogí con la mano. Tampoco sé si se puede, si se contamina o no se contamina. No creo que se contamine, porque esto ya debería de venir un poco preparado. Sí, hubiera sido mejor hacerlo con una cucharita o algo, pero... Como estoy grabando el mismo vídeo mientras... Mientras hago las cosas, pues es un poco más complicado. Entonces, con la misma mano cogí un poquito de... Ahí se ve que sería media cucharada. Vamos a ponerle menos de media... Una cucharadita de café. Es lo que yo añadí, más o menos. Una cucharada de café, un poquito más en cada bolsa. Y nada, decir que el arroz ese todavía, pues tiene un poco de humedad. He dejado enfriar el arroz, que el arroz no esté caliente. Yo lo he dejado enfriar. Creo que es la manera correcta. Por si acaso estos microorganismos con mucho calor no creo que funcione. Entonces, una vez enfriado el arroz, lo que he hecho es ponerlo en las bolsas y nada. Y ahora aplicando un poquito de este polvo... Sí, una, vamos a ponerle dos. Que añadiera... O sí, una, una y poco. Cucharadita de café aproximadamente en esa cantidad de arroz. Y eso. Tampoco hay mucho más... No tiene mucha más ciencia. Ahí lo he puesto. Ahí ya se ve cómo quedó. Cómo quedó ese arroz así un poquito manchado. Y se ven estos polvos. Por eso digo que no es tan solo tricoderma lo que tiene. O trichoderma. Es que también tiene microrrisa. Porque la tricoderma es verde. Entonces debería de tener más polvo verde. Pero viene tricoderma y microrrisa. Entonces, este polvo es entre sí un poquito verdoso. Pero ahí se aprecia. Más bien canelo. Y en el vídeo que vimos ayer. Cuando yo lo mezclé en el agua. Para aplicarlo por la abonadora. Para aplicárselo a la finca. Que más o menos aplicaría pues medio paquete. Por lo que estuve viendo. Eran dos gramos y medio por planta. O sea que es poco. Es un poco caro el producto. Pero también hay que decirlo. Que no lleva mucho producto. O sea que para aplicarlo. Sí es recomendable. Por lo menos una vez al año. Si se debería de aplicar este producto. Porque repito. Para el aguacate. La importancia que tiene. Porque. Vamos a ver si se nota que funcione. Pero lo que hace la tricoderma. Es que se come al hongo patógeno. O sea. Y no hace daño ninguno en las raíces. O sea. Le es beneficioso para la planta. Y te come hongo patógeno. Como puede ser fitóstora. Como puede ser fusarium. Y todos estos hongos patógenos en la raíz. Entonces me parece un producto. Que puede ser bastante interesante. Para el cultivo. Para todos los cultivos en general. Pero sobre todo para el cultivo del aguacate. Y nada. No me enrollo más en el vídeo. Espero que les haya gustado. Suscribíos al canal. Y un saludo.